El día de hoy te voy a platicar de un desarrollo llamado Esbatia. Este desarrollo se encuentra a solamente 16 minutos del hermoso puerto de Telchac. Y lo mejor es que es una privada 100% residencial y completamente holística. Vas a poder construir cabañas o bien villas o también townhouse. Los lotes que manejamos aquí son desde 135 metros hasta 200 metros. Y lo mejor es el precio. Tenemos un precio de solamente 202 mil 500 pesos por tu terreno. Y el financiamiento es lo mejor. Tenemos 10% de enganche diferido a 6 meses y 84 mensualidades de solamente 2 mil pesos. Y las amenidades, ni que se diga. Vamos a hablar de las amenidades. Vas a poder pasar tus tardes increíbles dentro del Temazcal. Vas a poder disfrutar de las fuentes interactivas. Piscinas al aire libre, juice bar con comida y juice bar. Vamos a tener área de tipis, área de fogatas. Vamos a contar con jacuzzi. Piscinas con masaje. Piscinas con vegetación a los costados. Vamos a tener gimnasio al aire libre. Y aparte de esto, huertos también. Área de hamacas, asoleadores. También área de yoga. Y también un mirador magnífico para todos ustedes. Así que si quieres pertenecer a este gran proyecto, que estamos todavía en un precio fenomenal, porque acabamos de lanzarlo y estamos en precios de Friends and Family, quédate a ver este video para que veas de qué trata Esbatia. Este desarrollo estará increíble, ya que me recuerda muchísimo a todos los desarrollos que he vendido en Tulum. Va a contar con muchísima naturaleza. Aquí vas a sentir un espacio de gran energía con balance, lejos del ruido y el estrés de la ciudad. Cercano a la zona arqueológica de Xicambú, que aquí te dejo una imagen de la zona arqueológica. Este desarrollo es un desarrollo holístico donde podrás relajarte y pasar momentos agradables en todas las amenidades que te ofrecemos. Este espacio es para ti. Si a ti te encanta estar rodeado de la naturaleza, las cabañas. Aquí vamos a tener mucho ese concepto de cabañas, todo esto con palmas y para que ustedes se sientan sumergidos en la naturaleza. Además que en este desarrollo contamos con cuatro elementos que tomamos mucho en cuenta, que es agua, tierra, fuego y aire. Así que esto que estás viendo en el video es lo que nosotros queremos transmitir que se construya en nuestro hermoso desarrollo. Aquí puedes ver cómo va a quedar el desarrollo. Estas imágenes que te estoy mostrando son las imágenes reales que vas a obtener al momento de que te entreguemos tu terreno. Y estas son las amenidades de las cuales vas a disfrutar. Recuerda que vamos a tener tempis, área de yoga, gimnasio al aire libre, piscinas, diferentes piscinas, área de hamácara, de fogata. Vamos a contar con área de camping. Estos son los tempis que van a estar increíbles. Vamos a tener un mirador, un huerto urbano. En fin, muchas cosas. Contáctame.